¡Seguimos, hombre! ¡Seguimos, hombre! ¡Seguimos, hombre! ¡A un lugar! ¡Seguimos, hombre! ¡Eso es! ¡Seguimos, hombre! ¡No me animo! ¡Seguimos, hombre! ¡Seguimos, hombre! ¡Seguimos, hombre! ¡Seguimos, hombre! ¡Muy despacio! ¡Vamos a ver cómo lo hacen! ¡A despacio lo quieren! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Está aguantándolo ahí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!